La vida sería un error 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 Pero bueno, vamos a lo importante Vamos a escuchar buena música Y mejor interpretada Me reitero, buena música Una de las manifestaciones culturales Más importantes Con la que los seres humanos mostramos nuestras emociones Y sentimientos Esta ha estado siempre presente En todas las épocas de la historia Y así nos ha llegado hasta nuestros tiempos Es por ello que tenemos que fomentar Y cuidar a todas las manifestaciones culturales Y en especial a la música Hoy tenemos aquí dos muestras de ellos Dos magníficas bandas Reconocidas y laureadas a lo largo de muchos años Todos hemos de reconocer Y ver el trabajo inmenso que realizan Y las instituciones Son las principales promovedoras Que es elevado Y que ese trabajo siga adelante Para disfrutar de los presentes Y de las futuras generaciones Vamos a presentar ahora A la banda visitante La Banda Municipal de Música de Cienza Que es una agrupación Que se fundó en el año 1862 Aunque hay constancia de ella En los archivos desde 1846 Actualmente está compuesta Por unos 90 músicos Todos ellos jóvenes Que han iniciado sus estudios En la Escuela Municipal de Música Y en el Conservatorio Maestro Gómez Villa Ha sido galardonada en varias ocasiones Como en el concurso nacional de bandas De Culleras, Valencia También la banda ha realizado Diversas grabaciones Para Radio Nacional Y Televisión Española En colaboración Con la Junta de Hermandades de Cienza Ha llevado a cabo La grabación de varios CDs Con marchas religiosas De la tradicional Semana Santa De esta localidad Ha participado En numerosos festivales Fuera y dentro de nuestro país Ha acompañado también A algunos artistas De fama internacional En algunas de sus actuaciones En la localidad de Cienza Recientemente En el año 2023 Consiguió el primer premio En el Certamen Regional de Bandas De la Región de Música Por último La Banda Municipal Viene organizando desde hace 30 años El Festival de Bandas Ciudad de Cienza En colaboración con el Ayuntamiento Por donde han pasado bandas De toda la región De comunidades autónomas vecinas E incluso de otras nacionalidades En cuanto a su director Diremos que Don Ginés Martínez Morcillo Tiene un currículo muy amplio E intentaré resumirlo Porque tiene una larga De la historia de sus espaldas Inició sus estudios musicales En la especialidad de trompeta A los 12 años Continúa estudiando En el Conservatorio Superior de Música Alcanzando el grado medio y superior Ha sido miembro De la Orquesta de Jóvenes De la Región de Murcia Durante varias temporadas Ha ejercido como profesor En diferentes escuelas de música E imparte clases de música En centros de primaria y secundaria Además Ha asistido a diferentes cursos Y masterclass Rodeándose siempre De grandes figuras Como Roberto Llanola Director de la Ópera Teatro de Estambul O Iván Feldman Profesor de la Universidad de Chapel Hill Ha combinado con éxito Los estudios de dirección de orquesta Y banda Bajo la tutela de profesores Reconocidos a nivel internacional Como Don José Miguel Rodilla Y Don Juan José Navarro En 1998 Se hace responsable De la Dirección Musical De la Banda Municipal de Cieza Hasta la actualidad La Banda Municipal de Música de Cieza Nos trae hoy a este festival El siguiente programa Enrique López Paso doble encargado Y dedicado a la Unión Musical Ponte Ledesma Para conmemorar su 25 aniversario En especial mención A Enrique López Pérez Enrique Conde En este paso doble De concierto colorista Convive en diferentes estéticas Y pretensiones sonoras Variopintas Pasando brevemente De sonoridades Sinfónicas Jazz Y Música Popular gallego La segunda obra Que nos van a interpretar Es Poeta y Aldea Opereta en tres actos De Fran Bonçupé Estrenada en Viena En el año En 1846 A la pequeña posada De una aldea Campestre Ha llegado el poeta Fernando Rümer Que en la descansada Paz del lugar Espera encontrar consuelo Al dolor Por el reciente Abantón de su amante La trama escénica De la obreta Es ligerísima Y algo insulsa Pero las numerosas Canciones alegres Y ricas en melodía Que la acompañan Hacen de ella Una de las más vivas Entre las muchas Del popularísimo compositor Es particularmente famosa La brillante obertura Para finalizar Interpretarán Camino Real El Camino Real 1985 Es una obra de música Del compositor Estadounidense Alfred Ritt Y hace referencia Al Camino Real De California Vía de comunicación terrestre Que unía las misiones Católicas De la Alta Y la Baja California Fundadas Entre 1683 Y 1834 La música Se basa En una serie De progresiones Armónicas Comunes E incontables generaciones De guitarristas De flamenco Y otros estilos Que con estilo Arrollador E interpretación brillante Han cautivado A millones de aficionados A la música De todo el mundo La primera parte De la música Se basa en la jota Mientras la segunda parte En contraste Se basa en el fatal Pero en esta ocasión Considerablemente alterado En compás y tiempo Sobre su forma Más usual Por lo general La pieza sigue El modelo tradicional De tres tiempos Lento Rápido Lento Les dejamos Con la banda Municipal de Música De Cieza Y su director Don Ginés Martínez Morcillo Lento de Música 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 Continuamos con la segunda parte de este festival de bandas. Hemos tenido la suerte de haber disfrutado de la música de la banda de Cieza y ahora tenemos que escuchar a la banda local, a la de Jumillano. La Asociación Jumillana Amigos de la Música, AHAAM, fue fundada en 1981. Una vez constituida se crea una escuela de música y con los alumnos formados en esta se crea la banda de música de la asociación. Su primer director fue el compositor jumillano don Julián Santos Carrión, pasando por destacados directores hasta llegar a actuar, don Ángel Hernández Azorín. En la actualidad cuenta con una plantilla de 75 músicos, la mayoría de ellos formados en su propia academia. Desde el año 1983 y hasta el día de hoy, en el mes de noviembre, la asociación viene celebrando una semana cultural en honor a Santa Cecilia. En 1993, AHAAM organiza el primer festival de bandas de música Ciudad de Jumilla, que se continúa celebrando hasta el día de hoy. Son muchos los logros y galardones que ha conseguido la Asociación Jumillana Amigos de la Música. Entre ellos, podemos destacar, participación en los programas de concursos de televisión española, gente joven y nueva gente, quedando semifinalistas en el primero de ellos. En los años 1993, 1994 y 1996, obtiene el primer premio en las fiestas de monos y cristianos de Villena. Actuando en la primera sección del Centro Nacional de Bandas de Música de Murcia, obtiene el primer premio en el año 1994 y cinco segundos premios en las seis veces que ha participado. En el año 2019, participó en el décimo primer Centro Nacional de Bandas de Música Villa de los Barros, obteniendo un segundo premio. El pasado año 2023, también participa en el prestigioso Centro Nacional de Bandas de Música Villa de Aranda, obteniendo el segundo premio de un total de siete bandas participantes de un alto nivel musical. Su director, don Ángel Hernández Azorín, nace en Yecla en 1974. A la edad de diez años, comienza sus estudios musicales de solfeo y saxofón en la Escuela de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Continúa sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, con el profesor don Manuel Miján, finalizando sus estudios superiores con el profesor don Antonio Sánchez. Desde 1996, es director titular de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigiendo la Asociación Música de Berenján durante un tiempo. Ha participado con la Orquesta Sinfónica de Murcia, en la Banda Sinfónica de la Federación Murciana y como maestro invitado en la Orquesta de Sopros, en Portugal. En la actualidad, compagina la dirección de la Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, con la de la Banda del Conservatorio Municipal Profesional de Barcelona y con la Asociación Jumbiana Amigos de la Música de Jumilla. En el año 2002, obtiene el diploma agreditativo por sus tres años de estudios en la Especialidad de Dirección de Banda en la Escuela Comarcal Valdalbaida, Valencia. Y en 2010, consigue el título superior de la Especialidad de Dirección de Banda por el Instituto Superior Europeo Batístico en Trento, Italia. Las obras que vamos a escuchar son Soñar del Mar, un paso doble denominado de concierto, compuesto en 2016 por Manuel Morales Martínez. Podríamos decir que más que un paso doble destinado al acompañamiento rítmico típico de cualquier desfile, Soñar del Mar es un pequeño poema musical, inspirado en el anhelo del color y aroma del mar mediterráneo. La segunda obra que escucharemos es una de las composiciones más importantes de repertorio bandístico, creada en 1909 y estrenada en 1920. Se divide en tres movimientos, concebido como una suite para banda militar, escrita por Gustav Holtz, que nos da la garantía de sumergia compositiva e instrumental. Una joya sin lugar a dudas. Moviendo el cielo y tierra será la última pieza que interpretará nuestra banda en este festival. Philip Spark construye una serie de variaciones a partir de un tema escrito originalmente por Gabriel Furet, dentro de su famoso reggae. La melodía principal se transforma constantemente, dividida en cuatro variaciones y termina en una fuga que nos llevará a un final apoteoso. Le dejamos con la Asociación Fumillana Amigos de la Busca y su director, don Ángel Hernández, le dejamos con la Asociación Fumillana Amigos de la Pana, en la Estudena Amigos de la Biblia y su director, don Ángel Hernández, le dejamos con la Asociación Fumillana Amigos de la Pana, en la Ciudad de la Asociación Fumillana Amigos de la Cámara. ¡Gracias! 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 concierto hemos podido disfrutar esta mañana en las tablas del Teatro Ringo. Solo lo podemos calificar de puro espectáculo. Enhorabuena a las dos bandas. Para ir cumpliendo este festival, rogamos que acudan al escenario los dos abanderados de las bandas que han participado hoy en el festival para imponer ese escorbanismo. También rogamos que suban a este escenario la señora alcaldesa de Jumilla, doña Sebe González, la concejal de Cultura de Asunción Navarro y la presidenta de la Federación de Bandas, doña Jinesa Zamora. Impone el corbatín a la banda municipal de música de Cieza, la señora alcaldesa, doña Sebe González. Por batir a la Asociación Jumillana Amigos de la Música, la concejal de Cultura, doña Asunción Navarro. Llamamos al escenario a los directores de las dos bandas, doña Jines Martínez Morcillo y doña Ángel Hernández Azorín. Para hacerles entregar unos detalles por parte de la presidenta de la Federación de Bandas, doña Jinesa Zamora. Gracias. 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 Y ahora tenemos la palabra a la presidenta de la Federación de Bandas, doña Jinesa Zamora. Señora alcaldesa de Jumilla, concejal, le acompaña, corporación que también está presente hoy en la sala de Jumilla, del Ayuntamiento de Jumilla. Señor concejal del Ayuntamiento de Cieza, autoridades presentes en el teatro. Señora presidenta de la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, doña Fuensanta Olivares. Junta directiva, señor director, Ángel Hernández Azorín, componente de la banda Jumillana, anfitrión que estamos aquí presente. Señor presidente de la Asociación de la Banda Municipal de Cieza, Ricardo Moreno, también compañero de la Federación Secretario, Jines Martínez, director de la Banda de Cieza, componente de la Banda de Cieza, público asistente. Como siempre, Jumilla, es un verdadero placer estar aquí con ustedes por la acogida, por el trabajo, por las raeces que tienen en la cultura musical y en la viticonícola, en el vino, con el gran avance que ha tenido siempre en la perspectiva y en el trabajo y en la investigación. Con el noturismo que fue, con la música entre vinos que se inició aquí en Jumilla, un paso adelante para poder aunar dos realidades culturales que pienso que siguen avanzando y que le dan a Jumilla un plus dentro de este mundo. También reconocer actualmente el nivel, que lo hemos podido todos comprobar, que las bandas de la región de Murcia tienen y van adquiriendo desde las escuelas que se inician hasta la red de conservatorios que tenemos la suerte de mantener. Y aquí agradezco a la alcaldesa el trabajo junto con los distintos conservatorios mixtos y el apoyo que se le da a la música para la formación y el crecimiento de los niveles de música en nuestra región. Igualmente, quería en este 40 aniversario, porque estamos en la Federación de Banda de Música celebrando el 40 aniversario de la Federación. Y quería reseñar esta mañana aquí que el primer vicepresidente de la Federación de Banda de Música de la región de Murcia fue Marcial Bernal. Y queremos reconocer que él, junto con nueve personas más, realizaron el esfuerzo y la visión de llevar a cabo unirse para trabajar con las bandas de música. Y de hecho, actualmente somos ya 42, hay tres llamando a la puerta, pero que quede claro que la unión y el trabajo unánime es lo que nos va a servir para seguir avanzando. Igualmente, hoy, quería también agradecer al esfuerzo que esta banda y todas las demás se hicieron para poder realizar la ley que la música en la región de Murcia, que fue en 2019. Tenemos ahí pendiente, y lo digo en todos los sitios donde se me llama para que intervenga, todo el mundo podemos apoyar para que se desarrolle el decreto de escuelas, puesto que sin escuela no hay banda. Entonces, aunque haya conservatorios superiores y conservatorios profesionales, la base está ahí y estamos necesitados de que se desarrolle ese decreto. Desde aquí, a todos, las personas, a los políticos, a la sociedad en general, pues donde quiera que tengamos, apoyar para que esto vea la luz, porque sería el apoyo necesario para poder seguir trabajando y manteniendo las escuelas para poder mantener esta gran red que supone la Federación de Banda de Música de la Región de Murcia en las escuelas de las bandas. Actualmente, se realizan 1.500 actos al año en toda la región y fuera, allá donde quiera que actuar. Esto es un dato que se realizó en el estudio del 2018 por la Universidad Plutínica Cartagena, y creo que somos un colectivo inmensísimo y que podemos dar muchísimo bien y hacer muchísimo bien. Y por último, me van a permitir que haga una petición también a todos. Es muy importante el patrimonio que tenemos en la región y aquí especialmente, con más de 600 años de historia y de música. Todo el patrimonio que tenemos musicalmente. Es importante retomarlo y aflorar todas esas partiduras que están en manos de asociaciones, de cobradías, de familias, porque es una riqueza que hemos de seguir manteniendo y hemos de seguir intentando que no se pierda y que la vengamos en condiciones. Desde aquí, porque aquí es un lugar con especial sensibilidad, pues a ver si entre todos sacamos esto delante. Enola Vuela, muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, señora alcaldesa. Y también Ricardo, presidente de la Banda Municipal de Fiesta, cuya disposición a participar en este festival ha sido extremadamente agradecida por la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, porque, como él bien sabe, nos han acaecido una serie de catastróficas desdichas. Muchas gracias. Esto se está quedando pequeño. Bueno, muy buenas días, buenas tardes a todos. Me voy a sumar a los saludos que ha hecho nuestra presidenta regional de bandas, de la Federación de Bandas, Ginés Azamora, que yo creo que lo ha hecho estupendamente bien. Entonces, damos todos por su saludado, sobre todo a los familiares de la top banda que esta mañana nos han acompañado. Familiares y amigos que hoy estáis en este marco incomparable del teatro ubico de comilla. Enhorabuena. En primer lugar, a nuestra jam, a la jam, a nuestra banda titular. Nos enamoráis cada vez que os escuchamos. Las palabras se apagan cuando os escuchamos. Y eso es lo que esta mañana habéis vuelto a hacer. Ha sido maravilloso, memorable vuestro concierto. Enhorabuena por el trabajo, porque sé que no es fácil llegar hasta aquí lo que habéis hecho. Detrás lleva horas y horas y horas de trabajo. Y eso es gracias a vuestro empeño y dedicación, si no, no sea posible lo que esta mañana hemos visto. Gracias absolutamente a todos y cada uno de vosotros. Por supuesto, a vuestros compañeros de Cieza, que seguro que los conocéis, los conocíais y seguro que a partir de ahora mucho más. A la banda municipal, a la Asociación Municipal de Cieza. Enhorabuena también porque han hecho un trabajo extraordinario. El reconocimiento, por supuesto, para los directores, que somos quienes sacan lo mejor de cada uno de ellos. Pero no podemos olvidar a más de 150 músicos profesionales prácticamente y a todos que esta mañana habéis pasado por el escenario del Teatro Vico de Jumilla. Felicidades y enhorabuena. Y por supuesto, a la JAN por la dedicación, por todo lo que hace por nuestra cultura musical. Jumilla, lo llevamos en la sangre, la cultura musical es algo intrínseco en nuestra sociedad, en la sociedad jumillana. Y es algo de lo que estamos muy orgullosos y con festivales como el que esta mañana hemos visto y hemos disfrutado absolutamente todos. Seguro que nos vamos con las pilas cargadas para una nueva semana. Felicidades, Fuenzanta, a toda tu junta directiva. Por supuesto, al presidente de la banda de Cieza. Y vamos por la 32º Festival de Banda Ciudad de Jumilla. Que ya será para el año que viene y nos harán volver a disfrutar como lo hemos hecho esta mañana. Muchísimas gracias y buenos días.